En el departamento de Cortés, ya se sabe, incluso en las predicciones que sacan en este señor Corrales, dice que Cortés lo ganamos por lejos. Un aplauso para Xiomar, porque ganamos Catacamas! Obviamente, en algunas escuelas, por ejemplo donde yo voté hoy, la escuela Honduras, van personas, muchas del partido nacional, que efectivamente en las 5 urnas de la escuela Honduras, yo perdí por aproximadamente 100 votos con respecto a Juan Orlando Hernández en la escuela Honduras. Pero, en el bosque, en la era, en la torocagua, en el resto de Tegucigalpa ganamos! ¡Fuega vos! ¡Fuega vos! ¡Fuega vos! ¡Fuega vos! ¡Fuega vos! Una cosa, que también se está dando y que le ruego a los observadores internacionales que tomen cartas en el asunto, por lo menos para poner su observación, hay un montón de actas en las que los partidos de maletín aparecen con cero voto. Lo cual quiere decir que ninguno de los dos representantes, ni de la UD, ni de la Alianza del General que dio el golpe, ni del FAPER, ni del... ¡Vamos! Ni siquiera del partido que me robaron, el partido anticorrupción, no sacaron ningún voto. No puede ser que ni siquiera sus representantes votaran por ello. Eso significa que hubo fraude! Pero el fraude no pudo contra nosotros. Bueno, les voy a dar a continuación el último resultado físico. Si tienen lápiz y papel, por favor, tomen nota. Un millón setecientos cincuenta y nueve mil ciento doce votantes. Repito, un millón setecientos cincuenta y nueve mil ciento doce votantes. Eso corresponde a cinco mil ciento cuarenta y seis actas. En total van a ser dieciocho mil actas. Dieciocho mil, aproximadamente. O sea que cinco mil ciento cuarenta y seis representan como un treinta por ciento. Aproximadamente un treinta por ciento. De eso, por favor, tomen nota. Estas son actas físicas. Estas no son encuestas como las que muestra el señor Corrales a través de los medios de comunicación. Son datos físicos. De actas físicas que fueron transmitidas desde el tribunal... Perdón. Que fueron transmitidas desde las mesas. Desde las mesas a un lugar desde el cual se reparte. Al tribunal y a nosotros. El tribunal lo que hace es que las actas en las que ganamos nosotros no las toma en cuenta. Las va dejando para escrutinio especial. ¿Ok? Para crear y poder anunciar lo que acaban de anunciar que ellos ganaron cuando es mentira. Les repito el procedimiento. Es muy importante tenerlo claro. De las mesas la información viene al Hotel Juan Carlos. Del Hotel Juan Carlos viene a todos los partidos. Incluso hay un servidor de COEP que está con la Embajada Americana recibiéndolo junto. Está el del Partido Liberal, el nuestro, etc. Y también va al tribunal. En el tribunal seleccionan las que gana su jefe, que es Juan Orlando, y las que ganamos nosotros. Solamente están dando a conocer en este momento las que va ganando su jefe. ¿Me explico? Quisiera que tuvieran claro las rutas, porque nosotros recibimos exactamente lo que están mandando de las mesas. Y en esas mesas, la cantidad de votos. En base a 5.146 actas escrutadas, Salvador Navarra, 406.510 votos. 406.510 votos. Y Juan Orlando Hernández, 388.086 votos. La diferencia de este dato que se sacó hace 30 minutos, es de aproximadamente 18.500 votos a nuestro favor. Estas son actas reales. Actas reales. Actas reales de la información que salió de las mesas receptoras. O sea que, no tiene nada que ver con encuestas. Le ruego a los medios de comunicación que están informando sobre encuestas, ser más responsables y no desviar la realidad de lo que está pasando hoy en Honduras. Anotaron los datos, ¿verdad? Bueno, más adelante, yo creo que dentro de un par de horas, ya podremos tener, hasta el momento tenemos 5.146 actas, de las 18.000. Yo creo que de aquí a las 10 de la noche ya podemos tener unas 8.000 actas, que ya casi se acerca a la mitad. Y a las 12 de la noche podemos tener ya unas 12.000 actas. Por lo tanto, les voy a convocar para más tarde, para las 10 y para las 12, para que veamos cómo va variando esto. Que obviamente tenemos digitadores que están considerando todos estos datos y que los van actualizando. Antes de despedirme y ofrecerle la palabra a mis compañeros, bienvenida la señora Eva Fernández del Partido Nacional. En Estados Unidos, me importa que se han ganado los 7 estados. ¡En Estados Unidos! ¡Ganamos los 7 lugares donde permitieron votar! ¿Qué tal nos fue? Pregunto, ¿cómo nos fue en Hawái? Porque el tribunal mandó a cedular a Hawái. A vacacionar. El tribunal electoral mandó a cedular a Hawái, a Honolulu. Donde no viven más de 10 hondureños, en vez de mandar a cedular a otra parte. Pero no tiene importancia, igual les pegamos, igual ganamos. Bueno, yo solamente quiero invitar al pueblo hondureño. El pueblo hondureño tiene que estar alerta mañana. Toda la gente que me está mirando a nivel nacional. Nosotros estamos ganando. Si hoy, a las 12 de la noche, yo les informara de que estamos perdiendo, no hay nada que hacer. Pero si hoy, a las 12 de la noche, les reitero esta tendencia, por la cual en este momento llevamos 18.000 votos reales a nuestro favor, los convoco mañana a defender cualquier fraude que los quieran hacer. Siomara, la primera designada, ¿qué le quieres decir aquí a los medios de comunicación nacionales e internacionales a los que les agradezco que estén presentes? Bueno, muchas gracias, señor presidente electo de este hermoso país de Honduras. Decirles que pudimos ver, con los datos que nuestro presidente ha dado hoy, por lo menos datos preliminares, porque faltan todavía unas actas, al entusiasmo y a lo que pudimos nosotros ver en las cañas. O sea, encontramos que el pueblo salió masivamente a las urnas. Y yo quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a nuestra dirigencia, a los miembros de la alianza, porque con su labor, con la operación Cuzuco, pudimos lograr que el pueblo saliera a las urnas masivamente. Pero no solo eso, sino que también exigieron que les permitieran votar. Porque en muchos sectores, en muchos centros de votación, antes de las cuatro de la tarde, estaban cerrando las urnas. Y yo no sé, presidente, si usted se dio cuenta, que es primera vez que el Tribunal Supremo Electoral no amplía el tiempo de votación. Porque sabía perfectamente que si lo hacía, eran muchos más votos para la alianza y muchos más votos para nuestro presidente Salvador Narrala. En muchos centros de salud, perdón, en muchos centros de votación, el pueblo exigió que abrieran las puertas y empezaron a ejercer el sufragio. En muchos centros de salud, perdón, perdón, en muchos centros de votación, perdón, en muchos centros de votación, aún estando en la fila, cerraron las puertas y no los dejaron entrar. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Es que el pueblo no se movió de las mesas hasta que no las abrieran y hasta que no les permitieran ejercer el sufragio. Eso, señor presidente, ha sido un mensaje muy claro que el pueblo ha dado. que no vamos a permitir que nos vuelvan a robar las elecciones como lo hicieron en el 2003. Que el pueblo está listo. ¿Y saben por qué? Porque está harto, harto de estos ocho años donde les han robado la salud, la educación, la seguridad, donde hoy ni siquiera hay posibilidades de tener un empleo. Hoy aspira este pueblo hondureño a mejores estadios donde nos sintamos incluidos, pero también donde tengamos la oportunidad de poder ver crecer nuestras familias en un país con democracia, con una verdadera democracia. Y estoy convencida, señor presidente, que usted va a ser el que dará los primeros pasos para crear esas bases sólidas para esa democracia. A nuestros compañeros y compañeras que todavía se encuentran en las urnas, no nos movamos. No nos movamos de ahí porque el triunfo lo tenemos en las manos, pero necesitamos sus actas para poder defender ese triunfo. Muy buenas noches. Ok. Gracias, Omar. Quiero decirle aquí a la prensa internacional y por supuesto a los colegas que me acaban de informar, a los observadores, a los colegas de la prensa, les quiero decir que me acaban de informar que el sistema de divulgación del Tribunal Supremo Electoral ha sido suspendido. Porque voy ganando. Y yo les hablé, les di el resultado de 5.000 y tantas actas, 5.146 actas. Ya me acaban de pasar el dato de 6.000 actas. Ya estamos en el 33% y en esas 6.000 actas la diferencia, a mi favor, ya no es de 18.000, ahora es de 30.000 votos. ¡Fuera Józ! 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 Y muchas gracias. Y quiero también agregar dos cosas sobre el discurso que Dios sumara. A las 3.25 de la tarde yo andaba con Iroska en lo que conocemos como la Villa Olímpica en el voto de ella y efectivamente vimos que había mucha gente y nos estaban llamando de varios lugares yo llamé personalmente por teléfono a uno de los observadores principales el expresidente de Guatemala Vinicio Cerezo y le mandé mensaje también al expresidente de Bolivia Tuto Quiroga le mandé a decir de que se necesitaba extender como siempre se ha hecho en Honduras hasta las 5 de la tarde la votación y me dijo el señor Cerezo efectivamente en eso estamos también me comuniqué con la representante de la OEA Claudia Barrientos y me dijo que en eso estaban sin embargo el Tribunal Electoral que no es independiente y no tiene nada de supremo decidió no extender el plazo para que los jóvenes no votaran y otra cosa que les quiero decir es que desde el Tribunal Electoral al momento que se suspendió la divulgación nos han dado a través del expresidente del Tribunal Don Aristides Mejía nos han dado el resultado que Salvador Herrera tiene 43% y Juan Orlando tiene 41% señoras y señores por todos lados estamos ganando el sistema de divulgación ha sido detenido ¿qué pretende el gobierno? no hoy no hay corte de energía ¿no? ¿aú no? bueno esperemos que no haya corte de energía como en el 2013 en algunos lugares hay corte de energía bueno no sé si el designado Guillermo Valle quiere decir algunas palabras muchas gracias al presidente electo presidente constitucional de Honduras Salvador Narrala mi agradecimiento en nombre de la alianza de la familia del libre de la familia del pino para el noble pueblo hondureño que ha aguantado y está harto de los corruptos que pretenden violar la constitución hoy vamos a parar el fraude con una votación masiva nosotros somos personas decentes de valores y principios que marcamos la diferencia para transformar Honduras y lo más importante vamos a trabajar con honestidad integridad armonía entre lo que se piensa dice y hace para servir al pueblo de Honduras no para sacarle sus recursos vamos a quitar ese viaje donde no hayan vías alternas vamos a eliminar el 1.5% inconstitucional y arbitrario pero lo más importante es que estamos trabajando para cuidar el voto y lograr el triunfo en las actas una vez que se ratifiquen las 18.103 actas en Honduras y las 26 en Estados Unidos nosotros tenemos que seguir cuidando el voto para los diputados y las diputadas de libre y de pino los alcaldes y las alcaldesas de libre y de pino no podemos dejar votadas las mesas recordemos que en Honduras no hay reelección lo que hay es alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república y estos traitorios conspiradores no quieren soltar el poder por todo lo que se han robado por sus maldades sus errores y sus corrupciones ¡Viva la alianza! ¡Viva! Presidente Gracias Guillermo Valle en cuanto a la convocatoria para mañana al pueblo de Hondureo les quiero decir que esa convocatoria la estamos haciendo para frente al tribunal electoral de Tegucigalpa a las 2 de la tarde por una idea que nos da don Carlos Montoya candidato a diputado muchas gracias bueno amigos los que nos están viendo en este momento a nivel nacional por los diferentes canales necesito que necesitamos que vigilen las actas y el transporte de las urnas porque hoy se encontraron urnas llenas selladas con firmas tenemos pruebas de eso es un delito electoral y lo vamos a denunciar en su momento le ofrezco la palabra a la designada Belinda Martínez muy buenas noches señor presidente electo de la república de Honduras Salvador Magdalas señores de los diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales compañeros y compañeras aquí presentes realmente hoy es un día histórico porque el pueblo lo que hizo fue concretar el hecho de que ya no quiere seguir con los mismos el pueblo hoy decidió que quiere un mejor mañana que quiere una mejor Honduras donde ya no haya corrupción donde ya no haya impunidad donde ya no haya pobreza porque como hay impunidad hay una creciente corrupción y la corrupción lo único que nos trae es pobreza nos damos cuenta por las declaraciones del señor candidato presidente del día de hoy que él sigue mintiendo mintiendo y mintiendo sabe que el pueblo hondureño le dice de que ya no lo quiere que se lo está diciendo en las urnas y él sigue insistiendo en quererse quedar así es que yo hago un llamado a toda la militancia del libre a toda la militancia del pino a todos los simpatizantes de la alianza tanto los buenos liberales como nacionalistas que nos han acuerpado en esta campaña que a pesar de tantas situaciones negativas de tanta temorización de tantos obstáculos que nos han planteado durante esta campaña nos hemos hecho presentes y nos hemos mantenido tal es la situación que todos nuestros compañeros y compañeras siguen cuidando ese voto porque saben que es el voto de la dignidad saben que es el voto de la libertad saben que es el voto de la justicia y es lo que tanto necesita Honduras ¡Que viva la alianza! ¡Viva! ¡Que viva la alianza! ¡Viva! ¡Que viva Honduras! ¡Viva Honduras! Bueno, muchas gracias Belinda Martínez también va a dirigir unas palabras nuestro coordinador del comando antifraude el licenciado Carlos Eduardo Reina Gracias presidente yo quiero dirigirme hoy a esos centenares de miles de hondureños que se tomaron el día en serio se pusieron el chaleco antifraude y han hecho una extraordinaria labor blindando el triunfo de la alianza felicidades a ellos pero la tarea aún no termina no solo tenemos que cuidar el acta presidencial necesitamos los diputados necesitamos los alcaldes a mantenerse en el centro de votación siempre como decimos desde la mañana en paz con civismo para que las actas den un ganador y hoy hablamos aquí en nombre de actas presidente quiero felicitarlo el viernes le dije va a ser el presidente de honduras hoy las arcas lo están proclamando todos mañana acompañar a nuestro presidente para defenderlo gracias les voy a mostrar les voy a mostrar este cuadrito que me acaban de mandar que es el conteo rápido en este conteo rápido lo rojo lo que aparece en rojo es lo de la alianza para nivel presidencial dice 45% aproximadamente lo azul es el partido nacional 34% lo verde es el partido liberal con 11% y después el 5.1 5.7% corresponde a otros partidos si los que sacan cero votos tienen dos representantes en cada mesa de esos ok este es el conteo rápido fue hecho en base a 3.240 actas procesadas y número de electores 1.197.434 son datos reales en base a actas físicas le ofrezco la palabra al ex presidente del congreso nacional don carlos orvin montoya gracias presidente designados amigos a esto no les importa nada están mintiendo tienen un plan de mentiras para volver a robar las elecciones la única manera de defendernos es tomándonos las calles de Tegucigalpa es la única manera de garantizar al pueblo el triunfo que actualmente se le ha dado en la sur tomémonos mañana las calles de Tegucigalpa a las 2 de la tarde todos duran de todos duran de Orancho de Andorra del norte vamos a venir a Tegucigalpa a defender la victoria popular gracias a ustedes quiero también agradecer a los miembros del partido liberal y pedirles que nos ayuden a cuidar las urnas el partido liberal es un partido que queremos mucho y también a la base del partido nacional que sabemos que están oprimidas por una cúpula por una gota nosotros no lo vamos a amenazar ni lo vamos a despedir del gobierno defiendan nuestros votos ya me di cuenta en la universidad cuando fue a votar Irosca que decepcionados ya bajaron las carpas y se fueron porque saben que han perdido nosotros le pedimos al partido liberal que nos ayude a cuidar a vigilar ese tránsito que harán los militares con las urnas que deberían ser contabilizadas primero a nivel municipal y luego a nivel departamental tienen que hacer el acta municipal primero tienen que hacer el acta departamental y eso no se hizo era en 2013 y fue uno de los factores para que se robaran los resultados bienvenido Don Vito Puerto bienvenido Don Russell Tomé bienvenido Don Juan Verona bienvenidos amigos de la alianza de oposición contra la dictadura gracias Don Marcio Sierra gracias a todos los amigos que nos acompañan aquí y los invitamos para más tarde vamos a convocarlos para dentro de unas dos horas para tener ya resultados siempre sobre actas físicas les ruego a la población hondureña no dejarse llevar por eventuales resultados que dictan las encuestas porque hoy tenemos que hablar de lo que votó la gente y no de proyecciones ¡Vivos duras! ¡Viva la alianza! ¡Gracias!